En busca de la mejora en la calidad de atención en las empresas de transporte, en la industria, el rubro de turismo, el Instituto de Formación Profesional, INFOB, ha procurado un proceso de certificación, catalogado y aceptado en todo Centroamérica. Estos procedimientos se están haciendo en diferentes tipos de naturaleza de negocios, tanto se están haciendo como para empresas de transporte, como empresas de servicios turísticos, como empresas industriales, empresas de procesadoras de alimentos, industrializadoras de alimentos. Igual se está haciendo con hoteles, restaurantes y todo tipo de empresas a nivel central, a nivel del sur del país. Tenemos un destino sur también, pero tenemos un destino atlántico. Y así en cada uno de ellos el INFOB está certificando a las personas para garantizarle al turista que las personas que le sirven son debidamente certificadas con calidad y pueden consumir los alimentos y consumir los servicios sin ningún temor de que vayan a ser afectados a su salud. El propósito que se busca a nivel nacional por parte del INFOB es contar con personal calificado en cada área de trabajo y las empresas sean competitivas a nivel centroamericano. Ha servido como para que el servicio que prestan las empresas mejoren en la calidad de atención al cliente, para que el cliente pueda volver a la empresa. Y este cliente pueda ser repetitivo porque es la repetición en la que genera negocio. Y no se genera esa repetición porque los servidores no están prestando el servicio de calidad, entonces el cliente no vuelve. Y si no hay repetición, no hay negocio. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro, oyen cámaras. Efraín Guerrero.